Original HIPOB Esto es Original HIPOB Esto es Original HIPOB Puta no te cuento mi dolor Hoy quedo con alguna y aun así no estoy mejor Yo te regalo mi ruina, ves con ella Nueva York Hierbabuena nunca muere, nunca pierde su valor Ya busque que me llamara y solo ha sido Vodafone Bebo garrafón pa' olvidar quien tiene la razón La de verdad a mi madre y le compraré una mansión Dice mi imaginación cuando tenga en mano el millón Antes te decía no me grites, cierra el pico Ahora pico a tu portal pa' que grites, te necesito Te quiero pero dame tiempecico Hace tiempo que a Salchocho le palmea y quiere verme flamenquito Lo pone si lo quito, es que me tiene loquito La fama me la chupa desde fuera lobito Aún nos parece bonito que la madre vea tu cara Yo me follo al panorama y no tengo ni requisitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!